Hay que destacar que... Gracias, buenas tardes. De nuevo, ya te escuchamos al jefe de la Unidad de Investigación del Consejo Nacional Anticorrupción, Odir Fernández, cuando en este momento está revelando familiares del gerente administrativo de la Secretaría de Salud y también a la titular en lo que ha llamado una estructura criminal para el otorgamiento de plazas en el sistema sanitario del país. Escuchemos. En el círculo familiar de esta persona hay cinco personas. Se vincula también una denuncia que CNA interpuso en donde capturaron a una persona también con 100.000 lempiras, que fue una denuncia que CNA llevó junto con UFESIC, hoy UFERCO, para poder capturar a esa persona y está vinculada directamente a las personas que hoy estamos mencionando. Otra de las personas beneficiadas fue uno de los nombrados, es el señor Norman, que hoy tiene tanto a su esposa como a su suegra, laborando dentro de la Secretaría de Estado en los despachos de salud, bajo beneficios especiales. Entonces aquí también vemos que otra de las personas es el señor Leonel Valladares, que funge actualmente como su gerente de presupuesto, incorporando a sus dos tías con mejoramientos salariales, a pesar que ellas venían desde antes. La señora que nosotros vemos acá en primera instancia es la encargada de llevarle la agenda al sugerente de recursos humanos. Únicamente eso, deben ganar un sueldo de 30.000 lempiras, teniendo estos beneficios dentro de la Secretaría de Estado en los despachos de salud. Podemos ver que este es un diagrama que se ha gestado dentro de la Secretaría de Salud. Es una red criminal que hoy se constituye para poder otorgar nombramientos. La estrategia es que como estamos a tres meses de la finalización del gobierno, hoy y del año, están nombrando a todas las personas claves para poder pasar el periodo de prueba, los 59 días que establece el Código de Trabajo, y así que estas personas cuando sean despedidas vuelvan a demandar y sean reintegradas bajo los derechos laborales que corresponden. Hoy la Secretaría de Estado ha entregado abiertamente a estas personas la Secretaría de Salud con el objeto de poder beneficiar a sus familiares. CNA ha investigado también el Hospital Gabriel Alvarado, en donde se le están nombrando algunas personas muy cercanas a la Secretaría de Estado. Observamos la corrupción, pero si ustedes se fijan, los nombramientos son de personas cercanas a ellos, pero no de los médicos que hoy no tienen empleo, a los Código Verde que les ofrecieron bajo el decreto y el PCM 047-2020, que finalmente no les han otorgado las plazas que realmente les corresponden en derecho. Conclusiones de esto, CNA tiene comprobado, acreditada la red de corrupción, logró identificar cada uno de los personajes. Finalmente ha logrado comprobar la relación de consanguinidad y afinidad de cada uno de ellos. Se ha logrado determinar cómo es la forma de operar. Están otorgando contratos, están presionando para que en diferentes hospitales se les otorgue algunos de ellos. Le estamos dando seguimiento también dentro de esta investigación al cónyuge de una de las viceministras, que finalmente tiene a su esposo asignado a uno de los hospitales, que trasladó su plaza desde Juan Manuel Gálvez a Catebus y Alpa, devengando más de 100 mil empiras, pero que no ha elaborado porque se ha declarado incapacitado. Y bajo resoluciones no labora, y por más que se le solicita que labore, la ministra ha dicho que por favor lo dejen descansar, devengando un sueldo de más de 100 mil empiras, a pesar de que es de los pocos internistas que hay en el país y que hoy se necesitan por lo que presente el COVID. También debemos establecer que todo este accionar de estos funcionarios públicos lesionan el principio de igualdad. CNA hoy está velando por esos médicos que realmente no tienen trabajo, que están en la primera línea de lucha en contra del COVID, y que finalmente le dan contratos de tres meses, con sueldos sumamente bajos y que no les pagan también, y que los han engañado para otorgamiento de plazas. No solamente médicos, personal de enfermeras, personal de laboratorios que están siendo engañados, técnicos, radiólogos que también están siendo engañados y se ha podido constatar. Estas acciones irregulares se constituyen en los delitos de asociación para delinquir, así como también hemos observado el tráfico de influencias y el abuso de autoridad por parte de los funcionarios que nosotros hemos trasladado. Aquí está la denuncia que CNA presentó ya ante Uferco hoy por la mañana. Hemos sostenido una reunión, hemos trasladado toda la información, que finalmente comprueba y finalmente acredita la comisión de estos hechos delictivos. Podrán existir versiones por parte de los involucrados en que CNA viene todas las pruebas, que acreditan la responsabilidad de cada uno de ellos. Bien, parte de la conferencia de prensa que en este momento ha concluido ya aquí en el Consejo Nacional Anticorrupción cuatro plazas que desligan directamente a personas que no son familiares de la ministra, sino que todo lo contrario, como ella lo desmintió, según ellos, el pasado 13 de agosto. Además, cabe aclarar que son plazas en donde se señala hay un fuerte acto de corrupción. Desde el CNA con ustedes nuevamente, compañero, buenas tardes. Bien, muchas gracias. Gracias, Fanny Zúñiga. Estos temas son...